qué bonitos dientes dientes no tengo dientes no tengo dientes ustedes no sabían no tengo dientes mira 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 no tengo dientes y los que están en la son del roberto que andaba comentando ay mi idol a otra por ahí son del roberto que andaba comentando ay mi idol a otra por ahí ay qué graciosa ah creen que no ven nada más porque no estoy tan activa el twitter no significa que no veo yo veo todo veo todo no son míos de quién serán de quién serán nombres todavía no todavía no les voy a decir nombres hay muchas niñas lindas que ver qué ando diciendo cosas otras victorias es diferente es diferente ustedes están diciendo que yo haría haría cosas con otras chicas eso me están diciendo yo pensé que debe estar presumiendo para empezar tengo colmillos mis comillas son muy grandes número 1 número 2 les he visto a todos ahí comentando ay mi otra chica favorita y ahí y ahí y yo preparándoles tantas sorpresas y ustedes ahí no a 11 que está sufriendo con youtube odiando a los streamers una que está sufriendo con que youtube odiando a los youtube odiando a los vídeos ahorita y ustedes ahí 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 están recibiendo besitos de otras porque van y se ponen besito 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 ah claro que estoy viendo besito 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 a la otra y así quieren que uno esté aquí pero bueno hoy los perdono porque porque voy a jugar y necesito apoyo emocional pero vamos a mi número favorito adivinen mi número favorito ah un pan un pan un pan me asustó un pan un pan me asustó ok buh el pan me dijo buh y yo dije ay jajajajajajaja pero ya no voy a gritar ese fue el último grito que escucharán de mí ¡Ah! Encontramos a mi mamá ¿Por qué siempre me trajo mis palabras? ¿Un tronco? Me asusté yo sola, mira, ahí estoy yo Tronco, plana